Es conocido, además ya se conoció el otro día. Bueno, muy bien, y un lujo que nos damos en este día jueves. Está aquí con nosotros Carlos Pañi. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí en PM. Igualmente. Bueno, a ver, Carlos, son varios temas que tenemos para hablar, para abordar, para escuchar tu análisis. Pero en primer lugar vamos a hablar de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y, bueno, la relación tensa que ya se vislumbra con Alberto Fernández. Bueno, Bolsonaro es un personaje de características muy peculiares. Fernández también lo es. Fernández es un hombre que ha dado muchas demostraciones de que es leche hervida, digamos, es impulsivo. Al lado de Bolsonaro es un budista zen. Bolsonaro es muy impulsivo y está en un momento especial de enojo, de exaltación, que tuvo un episodio en las últimas horas, digamos, hace 48 horas, a raíz de un informe. En Río de Janeiro hubo un gran escándalo por un episodio de violencia muy lamentable, que fue el asesinato de una concejal. Ahora aparece un informe en TV Globo, en el programa más visto de la televisión brasileña, donde aparece un portero de edificio que dice, cuando mataron a aquella concejal, vino uno de los asesinos, aparentemente, entró en mi casa, usó el teléfono y habló con alguien que tenía la voz del presidente Bolsonaro. Para involucrar a Bolsonaro en esa trama de ese asesinato. En el asesinato, claro. Bueno, Bolsonaro se volvió loco porque no tiene nada que ver, tiene las pruebas de dónde estaba en ese momento. Digamos, es un disparate. Algún error hubo de parte de Globo, de no haber chequeado la información, etc. Pero lo interesante es que este episodio es como una especie de visor para ver la personalidad de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque podremos pasar un video ahora de cómo reaccionó Bolsonaro, que estaba haciendo un viaje, volviendo desde Tokio, pasando por Arabia Saudita, a las 3 de la mañana, se puso el traje y desde el escritorio del hotel le habló a la Globo. Y le hablaba a Globo y al gobernador de Río, que también él considera que está mezclado en esta trama de acusaciones, pero con un nivel de exaltación que pocas veces uno puede ver en un jefe de Estado. Si querés, lo miramos. Dale, podemos hablar de un Bolsonaro auténtico. Sí, por lo menos a las 3 de la mañana en Arabia, después de un documental de ese tipo de latino. Una intención que a Globo haría eso ahí. Nosotros estamos viendo problemas que ocurren en América del Sur, en Chile, elección en Argentina, ya tenemos en Venezuela ya desde hace mucho tiempo, Bolívia, Ecuador, Perú. Problemas. Será que a Globo está criando, quer criar un fato, una narrativa, de que yo debería me afastar, o que el pueblo debería ir a la calle para pedir mi afastamiento, el tiempo todo enfermizo a mi vida, porra. Onde vocês querem llegar, yo sé. ¿Crees no tienen vergonha en la cara? Esta patifaria 24 horas por día contra mi persona. Ahora María de Franco quiere empurrar para encima de mí. No tiempo. Deixe yo governar el Brasil. ¿Vocés perdieron? ¿Vocés van renovar la concesión en 2022? ¿No voy a perseguerlos. ¿Mas? ¿O proceso va a estar limpio, se no estés limpo, legal, no hay renovación de las concesiones de ustedes, y de TV ninguna. ¿Vocés no tienen juicio TV GOM? ¿Vocés no tienen juicio? ¡Paren de traer un Brasil! No están traiendo a mí, no. Están traiendo un Brasil. ¿Se quiere representar un Brasil? Bueno, un Bolsonaro absolutamente exaltado, enojadísimo con el globo y metiendo a la región en el medio, ¿no? Con un detalle que es interesante lo que dice al comienzo. Dice, la región está llena de problemas. Sí. Chile, un estallido social. Sí. Ecuador, movilizaciones. Bolivia, una elección cuestionada. Pero dice, elecciones en la Argentina. ¿Cuál es el problema de la elección en la Argentina? Que no le gustó el resultado. Bueno, pero... Claro, pero más que eso, ¿no? Es un problema de Bolsonaro con la democracia, digamos, ¿no? Porque sí, ganó a alguien que no le gustó a él y no le gustó al 40% de los argentinos, que no lo votaron nomás, digamos, 52% de los argentinos. Él mismo dijo, Argentina votó mal, ¿no? Claro, a Argentina se equivocó. Se equivocó. ¿Por qué interesa esto? Porque la tensión entre Bolsonaro y Alberto Fernández tiene características que van más allá de la tensión entre Brasil y la Argentina. Primero, porque con un personaje de estas características que acabamos de ver no es tan fácil conciliar. Segundo, porque Alberto Fernández, y acá no sabemos si él entiende bien lo que hace o no, Fernández, habla de un tema que tiene todo el derecho a hablar, Lula Libre. Hay mucha gente en Brasil que considera, inclusive hay gente que no votó al PT, que considera que hay irregularidades procesales en lo de Lula. Ahora, el poder de Bolsonaro, en la medida además en que se extiende la recesión en Brasil, y recién empieza a ver ahora indicios de alguna reactivación, te diría que la clave de bóveda del poder de Bolsonaro es Lula preso. Lo que a él le da consenso social es Lula preso. El que manda preso a Lula, a quien cuestiona Alberto Fernández, es el ministro de Justicia de Brasil. Claro, Moro. Moro. Quiere decir que Fernández al decir Lula Libre, es como si acá gobernara Elisa Carrió y alguien viniera a decir Vudú Libre. Bueno, puede ser que tiene derecho a decirlo, pero tiene que saber que va a desatar un problema político muy importante con el otro. Claro, totalmente. Claro, Fernández lo debe hacer por muchas motivaciones, supongo. Primero tiene una relación personal con Lula que viene del momento en que Lula intervino para que Cristina no renunciara después de la crisis de la 125. Y segundo, es muy probable, es mucho más fácil decir Lula Libre que De Vido Libre, o que Vudú Libre, o que Ricardo Jaime Libre. Es más cómodo. Tiene menos costo, ¿no es cierto? No paga ningún costo, porque acá en Brasil Lula es un personaje que se ata pasiones desordenadas. Acá es lo mismo que Cristina en Brasil. Tal cual. No es casual también que en el medio de la campaña él haya ido a visitarlo a la cárcel, ¿no? También. Fue a visitarlo a la cárcel y antes él se anotó en la lista de abogados, simbólica, de los que están dispuestos a litigar a favor de Lula. Ahora, esto se produce en un marco muy interesante, y yo te diría, Leonora, inquietante, que tiene que ver con un proceso que está ocurriendo en Brasil, que afecta mucho más a la Argentina que el enojo de Bolsonaro. ¿Cuál es? Brasil está desde hace muchos años, yo diría desde la presidencia de Cardoso, en un largo camino que solo se interrumpió durante un periodo con Dilma, Rousseff, de liberalización de su economía, aún con Lula. Aún con Lula. Aún con Lula. Aún con Lula. Ese proceso, que dio algunos pasos adelante con Temer, se aceleró enormemente con Bolsonaro, pero sobre todo con la figura de Paulo Guedes, que es el ministro de Hacienda. Sí. Quien asumió, y todos recordamos, porque en aquel momento dijo que el Mercosur no servía. Bueno. Hizo una declaración. Bueno, de eso estamos hablando. Sí. Guedes es un hombre que viene de la Escuela de Chicago, para los que siguen a economistas argentinos es muy parecido, podríamos decir, a un Roque Fernández, un Carlos Rodríguez, SEMA. Hace una apuesta enorme a que una solución para Brasil es la apertura comercial. Estamos hablando de un Brasil que pertenece a un bloque Mercosur, que es uno de los bloques más cerrados del mundo. Creo que tenemos acuerdos de libre comercio solamente con Israel, no sé si con algún otro país, en un momento donde todos los países firman acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Aún el Estados Unidos de Trump está en un acuerdo de libre comercio con Japón. Que es también algo que quiere lograr Brasil, ¿no? Bueno, Brasil lo que está tratando de hacer es acelerar ese proceso de apertura comercial. En un momento, llamativo, porque el empresariado brasileño, que siempre fue muy proteccionista, acompaña ese proceso. Y en un periodo, en un ciclo, donde la estructura productiva de Brasil se ha modificado mucho y Brasil ha pasado a ser una potencia agropecuaria superior a la Argentina. Muy bien, Brasil ya le está planteando a la Argentina desde hace tiempo que quiere ir a un proceso de liberalización mayor de su comercio. Por ejemplo, hace cuestión de un mes, se firmó un acuerdo en el sector automotor, importantísimo, el 50% del flujo comercial entre Argentina y Brasil son autos. Son autos, exacto. Y es el único sector prácticamente, además del azúcar que está fuera del Mercosur. Es decir, que no hay una zona de libre comercio, que es comercio administrado. ¿Qué quiere decir comercio administrado? Que yo te compro a vos 170 autos, te vendo 170 millones de dólares en autos y te tengo que comprar 100 millones de dólares en autos. Bueno, el acuerdo consiste en que dentro de 10 años eso se terminó y hay un comercio libre. Atención, la industria automotriz argentina, atención el sindicato ESMATA. Claro, cómo se reformula. Van a tener que ponerse al día en materia de competitividad. Bueno, ahora se está discutiendo desde hace un año, desde febrero, la posibilidad... A ver, el Mercosur, que es un área de libre comercio, quiere decir que no hay aduanas entre los países y una unión aduanera, eso es otra cosa, es un conjunto de países que tienen un mismo arancel común hacia afuera, un nivel de protección. ¿Qué quiere Brasil? Bajar los niveles de protección. Es decir, liberalizar hacia afuera, que puedan entrar productos europeos, japoneses, chinos, americanos, más fácil, compitiendo con la industria brasileña, argentina, paraguaya, uruguaya. Muy bien. Esto se viene discutiendo con Macri, los brasileños querían hacerlo ya esto, Macri les dijo, sigamos discutiendo, pero no lo hablemos durante la campaña electoral, porque me complica la campaña, y Brasil quiere hacerlo durante la presidencia pro-témpora del Mercosur de Brasil. Que es ahora. Que es ahora, y hay una reunión de presidentes, donde van a estar el presidente uruguayo, el presidente de Paraguay, el presidente brasileño, y Macri, el 5 de diciembre, cinco días antes de que se vaya Macri. Y Brasil va a ir con la propuesta de una baja de aranceles. Ya el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, y Bolsonaro desde Tokio, dijeron que si el Mercosur no se liberaliza, ellos están dispuestos a dejar el Mercosur. Una especie de Brexit, pero al revés, no para cerrarte, sino para abrirte. Exacto. Queremos tener acuerdos de libre comercio con otras regiones, y si el empresariado argentino no nos acompaña, lo haremos solos. Lo haremos igual. Ahora, el 5 de diciembre, perdón, Macri, ¿podría firmar esta propuesta de Brasil, más allá de estar cinco días antes? Ahora yo te voy a contestar de la siguiente manera. El domingo a la noche, a propósito de todo lo que queda de ahora al 10 de diciembre, Cristina Kirchner le dijo con la solemnidad del caso, presidente, un presidente es presidente hasta el último día del mandato por la democracia y la institucionalidad de la Argentina. Macri puede decirle, tomo la palabra, y el 5 liberalizo la economía, porque hasta el 9 de la noche soy presidente, como usted me pidió. Claro. O sea que tu pregunta la puede contestar Cristina. Cristina, totalmente. A esto se le suma que hay una negociación ya abierta del Mercosur con Japón también para un tratado de libre comercio con Japón. Iba a venir Sinto Abe a Brasil y se iba a anunciar ahí, iba para una reunión en Chile que se suspendió, una reunión internacional. Eso aparentemente se posterga. Ahora, ¿esto por qué tiene tanta importancia? Brasil va a seguir presionando en la liberalización y yo creo que van a... Y ahora más que nunca. Claro. Ahora, ¿tiene importancia primero porque hay que mirar las elecciones de Uruguay? Sí. Que tienen malo tallo. Bueno, si llegan a ganar, no sé qué pasa si gana el partido, el Frente Amplio. Si llegan a ganar los blancos, van a estar mucho más cerca de Bolsonaro que de Fernández. Claro. De un Fernández que dice yo sigo a Uruguay. Ojo que Uruguay a lo mejor se te va. Claro, claro. Los paraguayos sin duda. Es decir, la Argentina puede quedar en minoría dentro del Mercosur en materia de liberalización comercial. ¿Y esto por qué es importante, Leonora? Porque yo creo, y no soy el único que lo cree, ni siquiera importa si yo lo creo, me parece que hay bastantes evidencias, de que uno de los motivos de conflicto del empresariado con Macri, la razón por la cual el presidente de la UIA hizo campaña por Fernández, la razón por la cual los empresarios van alborozados donde esté Fernández, inclusive a mezclarse con Mansur en Tucumán, etc., es que hay una enorme reticencia a la política de Macri, un enorme rechazo a la política de Macri, porque Macri venía anunciando, en consonancia con Brasil, apertura económica, acuerdo con la Europea, y en el fondo de un horizonte muy brumoso todavía, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué implica? Bueno, puede implicar el colapso de sectores completos de la industria argentina. Absolutamente. ¿Implica la reconversión de toda la industria farmacéutica que tiene un vínculo muy estrecho con el nuevo esquema de poder y que tendría que empezar a discutir una ley de patentes y otro régimen de propiedad intelectual? ¿Implica un problema enorme para los sindicatos privados ligados a esas industrias? Sí. ¿E implica, lo más importante de todo, porque el problema no es solamente echarle la culpa a la baja competitividad y al nivel prebendario o proteccionista del empresario argentino, implica una reforma de la economía argentina para bajarle costos a la industria? Claro. Porque con estos impuestos nadie puede competir. Es imposible ser competitivo, totalmente. Bueno, si vos me decís cuál es el verdadero problema de Fernández en los próximos cuatro años, mucho más que Cristina, es esta presión de Brasil. Porque va al centro de su esquema de poder. Va al centro de la alianza que le está armando, de la del, no de la que le impone Cristina. ¿Y qué rol juegan los sindicatos en esto? Yo creo que, como siempre, el sindicalismo pacta antes que nadie con los empresarios. Y normalmente, lo hemos visto, cada vez que hay un sector ajustado, el empresario, el primer instrumento que usa para quejarse es poner al sindicato en la calle. A quejarse por la fuente de trabajo de un sector que puede tener que destruir empleo porque no puede competir con la mercadería importada. Lo hemos visto en cantidad de sectores de la economía argentina. Ahora, todo esto seguramente va a ser materia de discusión del famoso acuerdo económico y social, que es la llave maestra que piensa tener Fernández para manejar la economía. Vos viste que todavía Fernández, lo estamos mirando acá, Fernández está ahí todavía, ¿no? Fernández no salió de ahí. Da la impresión de que sigue con el sistema nervioso periférico moviéndose como un candidato a presidente. Todavía no ha dado señales de su nuevo rol. No conocemos su plan económico, no sabemos quién va a ser su ministro de Economía. En un país con 60% de inflación y donde no te permiten comprar más de 200 dólares en el banco. De hecho, insiste que no lo vamos a saber hasta el 10 de diciembre. Bueno. Da la impresión de que el único instrumento, de que los dos únicos instrumentos de política económica que hoy tiene él en la cabeza son el acuerdo económico y social y la reestructuración de la deuda. Falta todo lo demás, que es lo más importante. Este problema de Brasil es un problema que afecta centralmente al acuerdo económico y social, porque empresarios y sindicalistas le van a decir, Fernández, tenemos que hablar de esto. Y ese acuerdo yo veo que se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque hubo una ausencia muy importante. Sí. ¿En Tucumán? Claro. Moyano. Es cierto. No estuvo Moyano en Tucumán. Y Moyano no está deliberadamente. Porque Moyano tuvo una reunión en la casa de Moyano con Fernández. Ya Moyano viene enojado porque tenía pretensiones políticas de meter gente en las listas, concretamente gente del sindicato de camioneros, un dirigente importante de camioneros de la provincia de Chubut, en la provincia de Buenos Aires. Solo logró poner a su hijo Facundo, que no logró ponerlo Moyano. Lo puso Felipe Solá, porque Facundo Moyano era el entorno de Felipe. Eso va a la cuenta de Solá. De Solá. No a la cuenta de Hugo Moyano. Oca tiene un problema central. Oca. Empresa con la que él está muy vinculado. Y aunque no esté vinculado, es una empresa muy importante de todo el sector logístico. Probablemente una de las más importantes, el correo privado más importante, muy ligado a e-commerce, etc. Bueno, él le pide una solución a Fernández para esto, todavía no lo obtuvo. Sí. Y le pide dos cosas más. ¿Qué más le pide? A raíz de que Oca es correo, y todo el sector correos está muy ligado a Moyano, él le pide un lugar en la ENACOM. Es decir, en el ente que controla las comunicaciones. ¿Quiere un lugar en la ENACOM? Sí, quiere poner un abogado muy amigo de su familia que hoy está en Oca, en la quiebra de Oca. Sí. Y le pide algo que le pidió a Néstor Kirchner. ¿Qué es? El Ministerio de Transportes o la Secretaría de Transportes. Con una curiosidad. La misma persona, que se llama López del Punta. La misma persona que... Que le había... Hay una historia, que si tenés un minuto te la cuento. En el año 2003, se anuncia que Lavagna, que era el Ministro de Economía de Duvalde, va a seguir con Kirchner. Sí. Entonces Moyano dice, si sigue Lavagna, ¿por qué no va a seguir el Secretario de Transportes? Que es mío, Guillermo López del Punta. Un tipo muy ligado a negocios del transporte, y muy ligado a las privatizaciones de MN, porque trabajaba en la Comisión Bicameral de Privatizaciones, digamos, muy ligado al mundo de los negocios y la política. Entonces Moyano dialoga y negocia la continuidad de López del Punta con una persona de Santa Cruz, que en aquel momento era muy importante en el esquema de los Kirchner, que era el senador Nicolás Fernández. Sí. Dicen que fueron más que conversaciones, que hubo un acercamiento más contundente que una conversación. Sí. Y Moyano, dadas esas efectividades conducentes, como decía Político Yrigoyen, se fue tranquilo a su casa pensando, López del Punta va a ser. Y coronó esa continuidad de López del Punta, del gobierno de Duvalde, del gobierno de Kirchner, con una solicitada, que recuerdo, la estoy viendo, una solicitada de todo el sector logístico, empresas y sindicatos, diciendo, felicitamos al nuevo presidente por decidir la continuidad de la baña y nos gustaría que en todas las áreas donde las cosas funcionan bien, como transporte, siga el mismo funcionario, el nuestro, López del Punta, que ya lo abroché con Nicolás Fernández. ¿Quién fue el secretario? Tal vez Néstor y Cristina, no sé, es un contrafactual, hubieran ganado, hubieran ahorrado de disgusto si lo hubieran puesto a López del Punta, porque lo pusieron a Ricardo Jaime. Claro, ahora sí. Y Moyano enfureció. Y lo llamó a De Vido, que era formalmente el jefe de Jaime, y le dijo, acordate una cosa, yo con el cuento de la Banelco, volteé un gobierno de la Rúa. Los puedo voltear a ustedes también. Estamos hablando de un kirchnerismo que estaba con el 22% de los votos, con gente en la calle, que no resistía, no un paro de camioneros, un paro de motoqueros. Claro. ¿Qué hizo Kirchner? Lo llamó a Moyano, lo llamó a De Vido, y le dijo a De Vido, aunque yo me veas a mí pelearme con él, vos seguís hablando con él. Y vos, Moyano, acá tenés mi teléfono particular. Y ahí se arma una alianza donde Moyano obtiene muchísimo poder con el kirchnerismo, que termina hasta la muerte de Néstor. Sí, y después, bueno, la pelea con Cristina. Bueno, después viene un conflicto importante con Cristina, que termina cuando Moyano se reconcilia con Cristina, se incorpora a la campaña de Cristina, y creo debe haber sido, como otros sindicalistas, un gran sponsor de esta campaña. Por eso pide que le cumplan. ¿Qué quiero decir? Que Moyano no se va a sentar a la mesa hasta que no le cumplan. Ahora sí quiere que le cumplan. Ahora, la pregunta es, ¿es viable un acuerdo económico y social sin los sindicatos del transporte? ¿Puede Fernández comprometer una política de precios y salarios con el sindicato de transportes afuera? Con un conflicto de OCA que en cualquier momento se desata y te pone 5.000 personas en la calle? Estos son incógnitas que empiezan a aparecer en medio de la transición. Fíjate cómo salimos de un iracundo, Bolsonaro, a otro iracundo, Moyano. Moyano. Clarísimo, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vos, Elinora. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en la Nación PM. Quédate ahí. Y queda la hue...